Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar esta imagen, esta imagen precisamente de Transformers Studio Series 86 Ironhide versión Clase Boyega y bueno, como todos sabemos, esta podría ser la versión de Studio Series 86 de Ironhide como ustedes pueden apreciar y bueno, como todos sabemos Ironhide tiene como última aparición en la serie G1 la película Transformers de 1986 que mientras va en una nave rumbo a la Tierra a Ciudad Autobot junto con Prowl, Ratchet y Brown, estos intentan repeler a los Decepticons que se infiltran en esa nave hasta que todos ellos son asesinados y precisamente los Decepticons se roban el mando de esa nave bueno, de hecho, pero Ironhide vuelve a reaccionar intentando detener a los Decepticons pero como sabemos Megatron le dispara y lo asesina y bueno, eso es lo que yo sé bueno, yo he visto varias veces la película Transformers de 1986 y además la tengo en DVD y bueno, y además aparece precisamente esta figura bueno, esta es posiblemente, bueno, esta sería la primera imagen oficial de esta versión de Ironhide de Studio Series 86 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao